hoy estamos en metro life rp o vida de metro rp y tenemos una nueva actualización han agregado el metro a la ciudad lo cual no podía faltar por el mismo nombre del juego y además porque muchos jugadores lo estaban pidiendo así que vamos a ir con el mini mapa y nos vamos a teleportar aquí lo podemos ver podemos iniciar una navegación para encontrarlo rápidamente así que vamos a seleccionar el metro park station y vamos a sacar algún vehículo para llegar más rápido justo se ha alargado a llover vamos a ir con este auto que me gusta mucho y aquí hemos encontrado una de las puertas de la estación azul vamos a entrar y aquí ya estamos en el nuevo metro de la ciudad vamos a sacar una entrada por acá genial ya tengo mi entrada y sigamos nuestro camino la puerta está cerrada tenemos que tener esta tarjetita estamos en la estación puerta azul y en este momento el metro está en la estación de la costa este aquí lo podemos ver por donde anda el cartel también nos indica el tiempo que va a tardar en llegar de todos modos mientras esperamos podemos tomar una gaseosa también podemos comprar algunas golosinas que sería esto conocen esta golosina de la vida real por lo que veo tiene sabor a banana y se llegó el metro vamos rápido subamos nos vamos de paseo en metro que es genial y se arrancó deberíamos estar sentados con un cinturón de seguridad para que no corramos peligro pero es que quiero recorrerlo bueno por ahora sólo tiene asientos para esperar hasta que lleguemos me encantan las poses que hay para sentarse están súper divinas hay seis poses diferentes aquí pueden ver algunas están súper súper genial ok se sientan de la forma que a ustedes les parezca más cómodo pero no hay nada más aquí al menos por el momento y llegamos a una de las estaciones así que nos bajamos a ver dónde estoy estoy en la estación del centro de la ciudad genial esta estación es prácticamente igual o muy parecida a de la etopia la veo muy muy parecida y lo que me gusta de este juego son las texturas que son más realistas y estoy ansiosa esperando que abran el metro mall el shopping y aquí estoy otra vez en mi casa podemos ver que han agregado una nueva casa de vacaciones que vale robux también algunos muebles nuevos para decorar si vieron el vídeo anterior recordarán que aquí podemos cambiar algunos muebles lo cual lo hace un poco diferente a la etopia y desde el móvil también pueden controlar las ventanas las cortinas hacer una fiesta controlar también la cochera y agregar muebles para bebés o para niños incluso apagar las luces y en el inventario tenemos una bebida que se va a desbloquear cuando el juego llegue a los 50 mil likes así que si te gusta mucho jugar a metro life rp puedes dejarle tu like puedes ver más vídeos del canal haciendo clic aquí o aquí nos vemos en el próximo vídeo chau chau